Podemos celebra hoy el Consejo Ciudadano Estatal. La formación ha decidido por unanimidad acudir esta tarde a la manifestación en apoyo de Grecia. Además, el secretario general del partido, Pablo Iglesias, en su intervención se ha acordado del momento en el que el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, fue elegido candidato a la Moncloa con una bandera gigante de España. Iglesias cree que envolverse en una bandera no es patriotismo.